Desde la Hacienda Tierra Madres, San Eduardo, te presentamos Lo más destacado de la semana La Alcaldía Ciudadana impulsa el futuro agrícola del Cantón a través de la Feria Internacional Rey Plátano 2024 organizada por FENAPROPE y la Alcaldía del Cantón El Carmen Nuestro stand contó con la presencia de los técnicos del Plan de Transformación y Reactivación Económica quienes compartieron estrategias y avances claves para impulsar el desarrollo agrícola Por el Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano, la Alcaldía Ciudadana de Quirindé a través de la Mesa Técnica Afro, desarrolló distintos eventos para conmemorar este día tan importante para los afroecuatorianos como una feria gastronómica en el malecón Río Quirindé una misa en la Iglesia Santa Rosa y un festival de arrullos contra puntos chihuahuas y alabaos Desarrollamos dos mingas ciudadanas desde esta semana en el recinto La Quinta y La Marujita donde junto a los colaboradores municipales se vio la presencia de los moradores y estudiantes Quirindé se vicio de belleza y glamour con la visita de las candidatas a reina de la provincia El alcalde y concejales les dieron la bienvenida en el despacho municipal Las guapas señoritas realizaron un modelaje y presentación en el Ágora del Parque Central y fueron aplaudidas por los quirindeños con la presencia del alcalde Ronald Moreno, concejales y más presentes Esto fue lo más destacado de la semana de la Alcaldía Ciudadana de Quirindé